Hola, soy Ángel, vengo de Murcia y esto me lo han regalado por mi cumpleaños, que la semana que viene me lo ha regalado una amiga y bueno, es una pasada. Me ha encantado, es... bueno, hay que vivirlo. Y me ha emocionado mucho y me ha gustado un montón. El mejor regalo que he recibido. No tiene desperdicio, es otra historia.